No me parece bien que te sientas down Por un hombre que no sabe tratarte No quiero que llores Evita ya esos dolores, mujer Eres digno de tus lágrimas Ese te lastimaba Tú no estás pa' eso, muchacha Te veo más bonita, borracha Te llorando, yo te conocí bailando Suéltalo, ¿qué? Tú no estás pa' eso, muchacha Te veo más bonita, borracha Te llorando, yo te conocí bailando Suéltalo, suéltalo, suéltalo Yeah, yeah Arregla ese problema y que sea por las buenas, bebé Que si yo me entero que él te toca conmigo se ve Esa mar se te ve que sale y te deja en casa viéndote Ve un poco deprimida estoy viéndote Ve que yo puedo hacerte bien Necesitas diversión, un poco de acción Satisfacción en tu habitación Alguien que si te preste atención Que te dé calor con excitación Pero él te trata mal Yo no lo veo normal Ya ni sale pa' que él no se enfade Contigo a ver una tapa esa, muchacha Te veo más bonita, borracha Te llorando, yo te conocí bailando Suéltalo, ¿qué? Una tapa esa, muchacha Te veo más bonita, borracha Te veo más bonita, borracha Te llorando, yo te conocí bailando Suéltalo, suéltalo, suéltalo Princesa Tú no te bajas y tú no eres de esa Yo te conocí por tu destreza Y con par de tragos en la cabeza Princesa Tú no eres lo triste y tú no eres de esa Yo te conocí por tu destreza Y con par de genios en la cabeza No me parece bien que te sientas down Con un hombre que no sabe tratarte No quiero que llores Evita ya esos dolores, mujer No eres digno de tus lágrimas Él se te lastimaba Una tapa esa, muchacha Te veo más bonita, borracha Te llorando, yo te conocí bailando Suéltalo, ¿qué? Una tapa esa, muchacha Te veo más bonita, borracha Te llorando, yo te conocí bailando Suéltalo, suéltalo, suéltalo Ayo, on top of the world music, baby Jam, bass, entertainment Y con un pequeño